Bueno, hola gente, necesitamos una pareja que venga a bailar aquí donde está un top, ¿Quién va a ver esa pareja que se suma a bailar aquí donde estamos? Vamos a ver, vamos a bailar la copia del calambre, así, topa, la copia del calambre, Agüíte Coco, aquí vamos a empezar con los motores, vamos a bailar, tiene que bailar así al estilo de Carabinche, de la Comunicera, Salvador, así, en la dirección, el Agüíte Coco, como calambrado, listo, vamos a ver, Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, góxenos Ahí Ahí tiene la comida Vamos a ver Que se baile Vamos a ver 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 Ahí está Otra pareja Otra pareja Vamos cuidando Ok Otra pareja Otra pareja Otra pie Otra pie Véngase para arriba Otra pareja Otra pareja Otra pareja Otra pareja Unた masse Otra pareja ah 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 a la barra de la mujer, volverá a otro pelotón a la barra de la mujer, volverá a otro pelotón eh cobrieton a la blender a la barra de la mujer, aumenta a las propias ¡Vamos para la otra parejita entonces! ¡Vamos para la otra parejita! 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 ¡Vamos para la otra pareja! ¡Vamos para todo! ¡Vamos para la otra parejita! y 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